Las empresas son pilar esencial para el desarrollo de una región y generan también prosperidad para toda la sociedad. Los empresarios encuentran en la Cámara el mejor socio para alcanzar su anhelo de crecer, fortalecerse y permanecer en el tiempo. Es por ello que con el nuevo Centro de Servicios El Poblado, la entidad materializa su gran apuesta de seguir ofreciendo servicios útiles y pertinentes para los empresarios. Nuestros grandes clientes son los pequeños empresarios. La Cámara entiende que el tejido empresarial es el motor que mueve el desarrollo y dinamiza la economía regional. Por eso, enfocamos nuestro trabajo en el fortalecimiento de una plataforma de servicios integrados, que impulsen el crecimiento de los empresarios y que den respuesta a las demandas del mercado en un entorno cada vez más competitivo. La gestión de la Cámara y la transformación generada a partir del análisis de la estructura económica de la región, del liderazgo en la consolidación de un esquema de desarrollo empresarial basado en la especialización productiva bajo el modelo Cluster, El trabajo en red, con metodologías de transferencia de conocimiento, padrinazgo y mentoría empresarial, buscan impactar positivamente las dinámicas económicas y sociales de empresarios, comerciantes y comunidad. Ese tejido empresarial se ha diseminado por los barrios y comunas de Medellín, así como en los municipios de la jurisdicción de la Cámara, vinculando unidades productivas de todos los tamaños. Se han entendido mejor las vocaciones productivas de los territorios. Han crecido las oportunidades para los micro y pequeños empresarios que han encontrado en la oferta y apoyo de la Cámara el camino para iniciar su negocio, mejorar sus prácticas empresariales o encadenarse con grandes compañías y en la economía local. Acompañamiento y asesoría para la creación de empresas La Cámara acompaña a los comerciantes y emprendedores en el proceso de hacer que sus negocios sean formales, prestándoles asesoría integral no sólo en el cumplimiento de los requisitos de ley, sino también en la construcción de un modelo de negocio que aporte a la calidad de vida y a la generación de empleos formales para la ciudad y las regiones. Igualmente, la Cámara pone al servicio de los empresarios una plataforma tecnológica para facilitar el acceso a los servicios y trámites registrales, que les ahorren tiempo y desplazamientos, facilitando así la administración de sus negocios. Estaba inquieto porque quería adquirir más conocimiento, queríamos formalizarnos, ¿cierto? Entonces vi la oportunidad en Crecer Es Posible, en adquirir estos conocimientos y poderme formalizar con una asesoría más amplia y saber para dónde iba nuestra empresa. Me enteré del programa de Crecer Es Posible, nos hicieron énfasis en la importancia de ser formales y todos los beneficios que teníamos para que nuestra empresa creciera muchísimo. Aprendí a manejar costos y los presupuestos también, aprendí que hay que delegar y lo más importante es que allá nos hicieron creer que en verdad somos empresarios. Realmente como emprendedor tú tienes ganas de salir adelante, pero no tienes las suficientes herramientas técnicas para vos poder decir, esta empresa va para adelante, ¿quiénes son los encargados? y ¿quiénes son las personas de decirme qué me falta? Personas que saben del tema. Me uno a Cámara de Comercio y conozco el Consultorio Empresarial, una entidad que está trabajando dentro de la Cámara de Comercio para fundamentar a los empresarios en cosas técnicas que se necesitan para que una empresa realmente crezca. Yo creo que para ser grande hay que formalizarse, entonces digamos que esa es la importancia de la Cámara de Comercio en este proceso de emprendimiento. Hay que asesorarse, hay que estar actualizándose en cursos, en dudas que tengas, asesoría laboral, asesoría legal, y la Cámara está ahí para eso. Acompañamiento para el fortalecimiento y sostenibilidad de los negocios. Una gran ventaja competitiva para las empresas se asienta en el conocimiento, la información y la implementación de buenas prácticas empresariales. Por eso, la Cámara ofrece día a día oportunidades de formación, asesoría y consultoría para que los comerciantes y empresarios accedan a conocimiento de valor en temas de vanguardia, pertinentes y útiles para el fortalecimiento de su empresa y de su grupo de colaboradores. De esta manera, desde la Cámara, se continúa participando activamente en el diseño de una oferta orientada al impulso de las micro y pequeñas empresas, que oriente y optimice el apoyo institucional de la Cámara y entidades aliadas, y bajo el cual los empresarios puedan responder de manera mucho más eficiente y rápida a los programas y ofertas que se les entrega. Bueno, el apoyo más importante de la Cámara de Comercio, o sea, ha sido en todo, con el gobierno corporativo, con la marca, registramos la marca con Cámara de Comercio y sobre todo en los servicios que están presentando cuando vamos a una conciliación. Entonces, ha sido total, o sea, la verdad, el apoyo de la Cámara ha sido muy grande. Cuando salieron los primeros estados financieros de la empresa, yo me sentí a leerlos y me sentí un poquito frustrado porque no entendía. Pues yo estudié Derecho. Entonces yo dije, definitivamente tengo que hacer algo y encontré un programa de formación en la Cámara de Comercio que se llama Finanzas para Gerentes y fue un cambio total porque dejé de ver la empresa simplemente como comprar y vender, sino que también hay un tema financiero que mide la salud de la empresa. La Cámara de Comercio nos ha apoyado mucho en educación, tanto para los empleados como para nosotros, en la parte administrativa, en la parte de inventarios, en la parte de cómo mantener el negocio en el tiempo, de cómo administrarlo, de saber manejar el recurso, de optimizarlo también. La innovación y el conocimiento serán las diferencias que harán de esta región un lugar para desarrollar negocios durante los próximos años. Para cumplir con ese propósito, la Cámara genera conocimiento e información permanente en temas jurídicos, comerciales y de análisis de coyuntura económica que brindan información relevante para la toma de decisiones y aportan al progreso empresarial a partir de la sistematización y transferencia de conocimiento permanentes. Oportunidades de negocios y apertura de nuevos mercados. Crecer más allá de las fronteras locales y mejorar las oportunidades de negocio con la apertura de nuevos mercados son parte de las grandes metas de nuestros empresarios. Por eso la Cámara está a su lado para facilitarles espacios de encuentro entre oferta y demanda, no sólo en el ámbito local, sino regional y nacional. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Espectacular. Espectacular porque nos están conociendo, nos está gustando mucho el producto, ha tenido una aceptación increíble. Muchas veces uno como empresario se desanima, pero cuando está en esto, y ve la acogida de la gente, y ve que esos productos nuevos, la gente los acoge y les gusta, y empiezan a pedirlos. La iniciativa Cluster nos dijo como esta es la oportunidad de usted reconquistar ese consumidor final con estos cacaos, y efectivamente eso es lo que estamos logrando. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos una cantidad de sabores diferentes, tenemos un portafolio muy grande que ha sido exitoso acá, y que lo estamos promoviendo con nuestros clientes internacionales. Ya hemos participado en ferias internacionales, y hemos visto la aceptación del producto, entonces, desde el 2016 estamos exportando a Holanda y a Alemania. Se hizo el concurso del chocolate hecho arte en dos categorías, bombonería y tabletería. En tabletería, de los tres primeros puestos, dos fuimos antioqueños, entonces nosotros participamos con la tableta del bagre, y para nosotros es un reconocimiento gigante, porque poder destacar un chocolate al 80% elaborado con cacaos del bagre, que es una zona con un problema social, que es duro, pero llevar todas estas iniciativas buenas, pues para nosotros fue muy alentador. Con la Cámara de Comercio de Medellín hemos participado, pues, y hemos sido activos en diferentes actividades que la Cámara programa, por ejemplo, conversatorios, charlas, diplomados. Participamos el año pasado del plan exportador, que fue en conjunto con la Universidad de Afid, donde nos dieron unos lineamientos muy claros de cómo podemos lograr este mercado, que aún lo tenemos todo por explorar. Cuando decidimos incursionar en estos nuevos mercados, nos dimos cuenta que no sabíamos cómo hacerlo, entonces nos arrimamos a la Cámara de Comercio y en un programa que tienen ellos con ProColombia, Colombia Sporta Más, estuvimos involucrados en ese programa, ahí aprendimos cómo se hacía, qué se debía tener en cuenta, qué se le debía pedir al cliente, cómo se facturaba, cómo se despachaba, cuáles eran los términos de negociación, cómo se pagaba la fruta. Entonces fueron un apoyo fundamental y de ahí fue que la empresa empezó a hacer sus exportaciones. Trabajo en red y colaboración Trabajar colaborativamente y en red les ha permitido a los empresarios de Medellín y las regiones no sólo fortalecer su propio negocio, sino aportar al mejoramiento del entorno competitivo regional, la promoción de la innovación y el conocimiento especializado. El apadrinamiento de empresas tractoras y la transferencia de conocimiento a pequeñas empresas ha permitido el crecimiento sostenible de las industrias que hacen parte de la estrategia Cluster. Tuvimos el acercamiento a varios emprendedores de café de Liborina, de Santa Fe, Antioquia, del mismo Cañas Gordas y lo que permitimos fue como disminuir la distancia entre el emprendimiento y el éxito y los apoyamos con la vinculación a la Cámara de Comercio, la formalización, también el tema de transferencia de buenas prácticas empresariales y también los vinculamos a ferias que se hicieron en el occidente donde ellos fueron mucho más visibles. Empezamos como proveedores más de tienda de café Canelo a final de 2017, produciendo cafés de especialidad, lo dimos a conocer. Desde ahí entonces empieza uno a conectarse con más mercados. ya en todos los eventos que se realizan con el Cluster de Café nos tienen en cuenta y digamos como que nos llevan de la mano a los que estamos empezando. El compromiso de la Cámara de Comercio ha sido bastante grande y de mucha importancia para nosotros. He estado en todas las charlas, en todas las capacitaciones y eso lo que hace es que uno adquiera conocimiento, ¿cierto? y ese conocimiento es lo que al final como que se refleja en el producto y el acompañamiento entre entonces cómo se crea una marca de café, cómo empieza uno a posicionarla, todo eso ha sido de la mano de Cámara de Comercio. Bastante importante ese apoyo que recibimos de la Cámara de Comercio. Primero nos enseñó qué era el concepto del Cluster porque cuando aquí hablábamos de Cluster no teníamos dinero. Segundo, cuando hace ese concepto de trabajar integrados vemos que aquí hay gente que produce elementos básicos para nuestra comercialización. Por ejemplo, fábricas que nos producen pegantes y ellos trabajan de manera individual. Entonces, de esa manera estamos haciendo una forma de integrarnos, de que el cliente encuentre todo en un mismo lugar, o sea, lo que se necesitaría o para su remodelación o su construcción. Durante todo este año hemos recibido unas capacitaciones bastante interesantes, unas de manejo de exhibiciones y vitrinismo, una de manejo de coaching. Todas ellas han contribuido a que seamos verdaderamente ese equipo que necesitamos para trabajar y poder crear lo que es el Boulevard de San Benito. O sea, el acompañamiento de la Cámara de Comercio en esto ha sido de total transformación para el sector. Impacto social y cultural. La Cámara destaca y promueve a los nuevos talentos del arte, la literatura y la música y les brinda herramientas para que su idea artística sea también su proyecto empresarial. Igualmente, a través de una agenda cultural diversa e incluyente y la programación de la emisora 95.9 Cámara FM, la entidad ofrece espacios que fomenten la calidad de vida de la comunidad. El impulso que le dan a un joven escritor es tremendo porque te ganas el premio y dices ah no, sí, lo hago bien, voy a seguir escribiendo y la literatura es una manera de reconstruir la ciudad, de pensar la ciudad, de repensar el país. La literatura es imprescindible en un país. Es extraordinario que exista este premio, que lo apoye la Cámara. Es extraordinario, de verdad. Todos nos quedamos en la creación, en la investigación, pero cuando salimos al campo laboral no tenemos la menor idea de cómo ganarnos la vida haciendo arte. Entonces, Maletas Culturales te abre un espectro de cómo debes hacer o cómo insertarte en ciertos espacios que son fundamentales. Una entidad en contacto permanente con los empresarios. La Cámara ha construido una trayectoria como entidad transparente y líder que comunica su gestión a los empresarios. Para ello, ha dispuesto de una plataforma de canales, eventos y medios para formarlos e informarlos acerca de los servicios y oportunidades que la entidad dispone para apoyarlos en su crecimiento y fortalecimiento, así como visibilizar y reconocer sus logros empresariales como ejemplos de liderazgo y permanencia en el tiempo. En la Cámara, nuestros grandes clientes son los pequeños empresarios. y los pequeños empresarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!